Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es José Patiño, soy estudiante de medicina del sexto año y en este video te quiero contar una historia triste, o bueno al menos para mí lo fue, pero que me dejó muchas enseñanzas. Yo tengo dos hermanos de casi la misma edad, bueno en este caso uno sí, mi hermano gemelo, y mi hermano menor que pues a quien le llevo por un año y medio, poco tiempo en realidad, y mi otro hermano mayor, él nos lleva por bastantes, bueno por unos cuantos años, no es que por bastantes años, pero bueno a él lo voy a sacar, a mi hermano mayor lo voy a sacar, pero a los tres, a mi hermano gemelo y a mi hermano menor, éramos casi de la misma edad y dependíamos de mi madre, mi madre se dedicaba a vender diarios y salía todas las mañanas muy temprano, 3, 4, 5 de la mañana y regresaba al mediodía, cocinaba rápido y nos daba de comer. Cuando yo era niño a mí me gustaba mucho un juguete, a mí y a mis hermanos en realidad, que era un Max Steel, que es este de acá. Me gustaba mucho este muñequito porque nosotros decíamos que se parecía mucho a un humano, no solamente por la forma sino por los movimientos. Este muñequito tenía la capacidad de mover las muñecas, que el codo, que el tobillo, que la cabeza, la rodilla, o sea era muy chévere, la verdad me gustaba mucho, pero eran muñecos caros, eran juguetes caros, creo que hasta ahora salen o no sé si ya se descontinuaron, era de la empresa Mattel, creo que todavía hay. Como mi mamá vendía diarios, en estos diarios grandes como el del comercio, venía un suplemento de estas tiendas como Ripley, Osafe, Falabella, donde salían fotos de estos muñecos así bien ambientados, toque, en el barro, era bien chévere la verdad, sus precios que eran caros, habían de 80, 90 soles, me acuerdo. Y como mi mamá vendía diarios, habían estas revistas en casa y yo me acuerdo que veía estos juguetes y pucha, yo quería tener un juguete así, era muy bonito, o sea, me hubiera gustado tener un juguete así, que me compren un juguete así. Hoy veo y digo, bueno, 80 soles no es mucho, no sé, es accesible, pero no le vas a decir eso a un niño de 6, 7, 5, 6, 7 años, porque el niño no sabe trabajar, no sabe cómo conseguir dinero, entonces es otra situación, ¿cierto? Bueno, recuerdo también que como nosotros vivíamos en un asentamiento humano, en un cerro, en la parte de abajo, donde ya es plano, había una casa enorme, hasta ahora hay, pero no sé si seguirán siendo los mismos dueños. Y estos dueños creo que eran así rubios. Y cada Navidad o cerca a Navidad, regalaban juguetes. Regalaban juguetes, los juguetes que seguramente ellos recolectaban y de repente que sus hijos también utilizaban, no sé. Y justo a mi hermano, a mi hermano gemelo, cuando estábamos haciendo cola ahí con la chocolatada, creo que también daban chocolatada, le tocó un Max Steel, uno original. Y recuerdo que estos gringuitos, porque estos niñitos, que también tenían nuestra edad, o sea, no sé, ¿qué sería? Eran tan traviesos, no sé, que aún al Max Steel que le regalaron a mi hermano, tenía el ojo pintado, o sea, parecía el ojo como si estuviera morado, pero era porque lo habían pintado con lapicero, así, alrededor de un ojo. Todavía no me acuerdo de eso. Me acuerdo también que una vez mi mamá me compró un Max Steel, que no era original y que lo disfruté bastante. Los Max Steel originales, me acuerdo, eran rígidos al principio en sus movimientos y se podían quedar así, bien chévere todo, pero con el tiempo se volvían muy flácidos. Los Max Steel originales de Mattel conservaban su rigidez. Eran muy bacanas, la verdad. En fin. Cuando era niño también, y estoy hablando de esta etapa vulnerable, donde tú dependes de otras personas y si otras personas no tienen, tú tampoco vas a tener. Yo muchas veces, y a pesar de que era un chico de 6, 7, 8 años, yo me daba cuenta, yo quería entrar a estas escuelas de fútbol, no es que en vacaciones hay clases de fútbol, clases de natación, de karate, pero mi mamá no tenía dinero, no podía meterme a mí solo. Tal vez si yo hubiese sido su hijo único, pues seguramente hubiera hecho lo posible por meterme a esas clases vacacionales, pero pues no era el único. Estaba mi hermano gemelo, estaba mi hermano menor, que casi éramos los tres de la misma edad. Creo que por eso es que yo no sé nadar, o sea, tampoco es que haya un río cerca donde haya practicado, no para nada. Más o menos que sé flotar, pero no sé cómo otros compañeros en la universidad que nadan bien chéveres, o sea, no sé, no sé. Y siempre quise también estar en un equipo de fútbol, o sea, eso sí me moría. O sea, ese era un sueño, la verdad, que nunca pude realizar. No estar en un equipo de fútbol, siempre, el fútbol me gustaba bastante cuando era niño, hasta ahora. Ahora más me gusta verlo y jugarlo, también sí, pero cuando era niño yo quería jugar, o sea, pero bueno, no podía. Recuerdo también que otro de mis sueños era tener una bicicleta, porque como vivíamos en un cerro, era bien chévere, porque en ese entonces no había tanta delincuencia, incluso a veces nos quedábamos hasta las nueve de la noche en la calle, pues, ¿no? Y eran, o a veces nos levantábamos temprano, raras veces, pocas veces, pero íbamos cinco de la mañana a la loza, que queda más arriba todavía, a jugar básquet o a jugar fútbol, y no tenías miedo de que te pase algo. O bueno, yo no era consciente, al menos de eso. Pero la bicicleta siempre fue un sueño, yo quería tener una bicicleta, y me acuerdo que le pedí a mi mamá, pero pues, digo, o sea, si ella hubiese tenido el dinero seguramente me hubiese comprado, pero no me compró, pero no sé cómo, mi vecina, o sea, la, claro, mi vecina, pues, ¿no?, la que vive al costado de mi casa, se enteró de eso y me regaló una bicicleta, que era de su hijo. Era una bicicleta muy bonita, la verdad, era para mí la mejor bicicleta que había tenido en mi vida, porque si bien yo era chiquito y la bicicleta era pequeña también, de las más pequeñas, no sé qué aros sería, 26 menos, no sé qué aros, no sé de qué tamaño de aros sería, pero lo que me gustaba es que tenía cambios, y eso era súper raro en una bicicleta de ese tamaño, tenía cambios. Y los cambios eran buenos, porque como tú vives en un cerro, las carreteras allí, porque en ese entonces no había pista, tenían partes planas y luego tenían partes subidas, entonces los cambios eran importantes para poner suave cuando estás haciendo una subida. Era muy bonito, me regaló esa bicicleta y la verdad que con eso daba la vuelta por todo el asentamiento humano. Bueno, esa vez tuve mucha suerte, la verdad. En fin, mi conclusión y moraleja de estas historias es que yo, cuando era niño, no tuve muchas cosas que me hubiera gustado tener, por ejemplo, también un cuarto propio. Yo sé lo que es tener una privacidad en cuatro paredes recién desde el 2020, cuando me mudé con mi mamá ahí a la casita donde hemos vivido de niños, a esa casita de calamina, de material así de maderita, recién cuando, en el 2020, en pandemia, cuando ya mi mamá no podía pagar un cuarto en otro lugar. Y yo casi toda mi vida he compartido un cuarto con mi mamá o con mis hermanos, hemos dormido camarote o en la misma cama. Y recién en el 2020 es donde yo, pues, sé lo que es tener privacidad, aunque sea un cuarto pequeño, de tres por tres. En fin, todo lo que pasé en esa etapa vulnerable, con el tiempo a mí me ha servido. O sea, mi mamá nunca ha tenido para darme todo. O sea, me ha dado lo que ella, en su capacidad económica, podía obtener. Pero esas cosas me han enseñado a mí a ser independiente. Porque, yo sé, y repito, yo sé que si mi madre hubiese tenido la oportunidad de comprarme el juguete que quería, o cuando ya estaba más grande, por ejemplo, en el colegio, yo quería estudiar inglés. Pero no podía estudiar inglés en un instituto como el IMNA, porque si yo entraba al instituto, tenía que entrar mi hermano gemelo y también mi hermano menor, y para los tres no me había. Yo ahora, yo ya tengo 27 años, estoy próximo a cumplir 28 el 11 de abril, tengo esa capacidad, o sea, ya no eres un niño, pues, ya no le tienes miedo a la vida, ya sabes cómo generar ingresos de una u otra manera, de forma honesta, ¿cierto? Entonces, yo hoy por hoy, por ejemplo, si me gusta algo, pues, digo, ya, me puedo comprar. Por ejemplo, si yo fuese amante de los juegos, como otros chicos que coleccionan juguetes, perdón, pues, de repente, coleccionaría Max Seals, ¿no? Ahora ya tendría esa capacidad. Pero cuando era niño, no, tú no sabes de la vida, no sabes cómo funciona la vida, cómo se conquista la vida. Pero yo creo que estas cosas que a veces nos toca vivir a uno, nos ayuda a ser personas más independientes, a ser personas más responsables, a adaptarnos al contexto, así sea el contexto negativo, sea difícil. La vida misma te ha ido preparando, así, año tras año, año tras año. Y eso es lo que yo siento ahora. Por eso es que cuando ustedes ven mis videos, me ven lavando, me ven barriendo, trapeando, dándole de comer a mis perros, que cocinando, que estudiando, sin que nadie me diga nada. Es porque, por eso, o sea, porque la vida me enseñó a ser así, responsable. Y obviamente mi madre también, porque a veces ella nos mandaba a nosotros a lavar los platos o nos mandaba desde muy pequeños a lavar nuestra ropa. Ella nos decía, yo no siempre voy a estar aquí con ustedes. Y tenía mucha razón, porque yo me imagino lavar la ropa de sus tres hijos, que jugaban todo el día en la calle. Y te estoy hablando de un asentamiento humano donde el polvo es lo que más predomina. Ya veníamos todos cochinos y pobres, mi mamá lavando hasta tarde la ropa de los tres, las medias, una asquerosidad, la verdad. No me imagino. Entonces, por eso ella me enseñó desde muy chico a lavar mi ropa, ¿no? Empezando desde mis prendas íntimas. Y hoy por hoy, pues, como les digo, ya no soy un niño, ya sé cómo se le juega esta vida, ¿no? Estoy en sexto año, estoy en un año ya de acabar la universidad prácticamente. A un año de ser médico. La vida de un médico demora bastante. O sea, no es que ya de acá en dos años soy médico y se acabó y mi vida cambió, no. Lamentablemente he elegido una carrera que dura muchos años. Y yo a estas alturas de mi vida estaré a la mitad del camino, más o menos. Hasta que haga mi especialidad, el ser un, va a pasar muchos años más. Pero he avanzado bastante. Y si bien yo tuve que pasar por muchas cosas, como vivir en una casa así de esteras, de madera, de calamina, casi toda mi vida, siempre voy a agradecer el esfuerzo que hizo mi madre, ¿no? De sacarnos adelante, a mí, a mis hermanos, porque para ella tampoco fue fácil. Y eso es lo que yo quiero, que mi mamá se sienta orgulloso de mí, yo sentirme orgulloso de mí mismo. Y probablemente esa pobreza que siempre va de generación en generación se corte conmigo en adelante. Probablemente mis hijos ya no tengan estas experiencias que yo tengo o que yo he tenido. Como me contaba un doctor, y ya con esto termino el video, el otro día en mi rotación me decía, o sea, yo cuando era joven no tenía, me decía, y ahora que tengo, o sea, ahora ya me va bien. Y me contaba que el otro día mi doctor y su hijo, que estaba niño, en ese entonces habían ido al estadio y su hijo se había antojado gelatina, esas gelatinas que venden en bolsa. Bueno, ya le compra. Su hijo no sabía cómo abrir la bolsa, imagínate. O sea, él no sabía que agarras así la bolsa, tipo chupete, rompes la esquina y empiezas a degustar pues la gelatina, pero él no sabía eso. O sea, son experiencias, ¿no? A él no le va a tocar vivir lo que pues a su papá le ha tocado vivir. Pero es para bien, ¿no? Porque todos merecemos ser amados y protegidos por nuestros padres. Por ejemplo, también, este... Hoy, hablando de estas oportunidades, ¿no? Tengo yo la oportunidad de... de prepararme para mi internado en esta academia. Yo no sé cuánto está la academia, lo que sí sé, y estoy enterado de eso, es que... esta academia de aquí es de la más cara, es la más cara que hay. y yo no he pagado, sino el doctor dueño o cofundador, fundador de la academia me dio la oportunidad de estar prácticamente becado. Y pues eso es, ¿no? O sea, siempre hay oportunidades. En todo momento vas a tener oportunidades. Si no tengas dinero, las oportunidades van a haber y tienes que aprovecharlo. Eso es mi mensaje. No te quedes en donde estás. Aprovecha cada oportunidad que tengas. Si no tienes oportunidades, busca oportunidades. No te estés quejando de la vida y de tu situación. Pierdes el tiempo. Pierdes vida. No vale la pena. Muchísimas gracias por quedarte hasta esta parte del video. Te pido por favor que le des like, que compartas, que comentes un montón todo lo que puedas comentar. Y conmigo será hasta el siguiente video. Nos vemos. Cuídense mucho.